El gobierno de Coahuila descartó el uso de violencia y la participación de la delincuencia organizada en la desaparición. Los investigadores señalan que no existe delito alguno en la situación denunciada por su esposo la noche del lunes. Olga Gabriela Cobel Lara, alcaldesa de Juárez Coahuila sigue desaparecida. Reforma por las pesquisas llevadas a cabo hasta ahora se concluye que no hay indicios de la participación de algún grupo de la delincuencia organizada, ni del uso de la violencia ni de la comisión de algún acto delincuencial, informó el gobierno estatal. La Fiscalía General del Estado informó que la alcaldesa se trasladaba hacia un evento en el municipio de Muzquiz pero antes pasaría a recoger a su hija a Sabinas. Las autoridades se encontraron la noche del lunes, en la colonia Sarabia, de Sabinas, la camioneta silberado del ayuntamiento de Juárez que conducía Cobel Lara cuando salió del municipio. En este caso, fuentes extraoficiales señalaron que la alcaldesa habría retirado dinero de su cuenta bancaria después de ser reportada como no localizada. Se descarta que la ausencia de la edil tenga relación con sus funciones como alcaldesa de Juárez o que sea contra su voluntad, informó el gobierno en un comunicado breve. En esta nota. ¡Gracias!